Estamos haciendo fran de la jungla. Esta es la jungla más grande de todo el barrio entero. Parece más una pista de andar. ¿Es un hipopótamo? ¿Es un hipopótamo? ¿Es un animal tan domesticado? Son monos. Hasta este es un mono mierda. ¿Es un canario? No. ¿Es un canario domesticado? ¿Te compran? Eh, lo iba a decir yo. ¿No? ¿Sí? Ah, esto es un mono de compra. Pero van tres o dos. Corro. Mira. Mira el pequeño. Mira, mira, mira el pequeño coladro. Esto es un leocardo. Putita tío. Aquí viene uno. Un orangután. Ese es un monopersona. Sin camisetas. Corre como el viento. ¡Un trompo, Juan! ¡Un trompo! Esto es una canada con ruedas. Una canada con ruedas y no ruedas. Y con tulecape. Ese es un chihuahua. ¡Qué mussantará! Un monopersona. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Unsugoh, Juan! Sí. Vamos a ver... ¡��들이jes! ¡Una leyenda! ¡Una leyenda! ¡Una leyenda! ¡Primiantes a ti! ¿Cómo? ¡Caimánes, tío! ¡Caimánes! ¡Esto es un simio! ¡Mire qué jalones! ¡El aire tengo que pegar! ¡Oye, va a salir corriendo! ¡Un simio! Los árboles de esta selva son estos, muy chulos, ¿eh? Aquí son sagrados, ¿no? Son palmeras y palmeras. ¿Un hombre? ¡King Kong! ¡No, mira, huele, huele! Con una cosa al lado. ¡Es un jaguar! ¡Esto es! ¡Pero si no sale, Antonio! ¡Esto es! ¿Tres árboles son de plátanos? ¿Tres árboles son de plátanos? ¡Esta es! ¿De acerir agua? ¿El río? ¿De los dinosaurios también puede haber? ¡Es un pantanal! ¿Esa es una jirafa con una espalda? ¡No, un mono no! ¡Pero no, dos juntos! ¡Caimán! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un mono estumpado! ¡Mira los ojos y todo! ¡El pollito mío! ¡El pollito mío! ¡El pollito mío! ¡El pollito mío! ¡No se ve mucho! ¡No! 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 Es una paga con tristón! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos a cogerla, eh! ¡Ahhh! ¡Qué pongo que lleva! ¡Esto no puede ser! ¡Esta es la cobra real! ¡Parece una correa pero no es! ¡No! ¡Mir me sube nada más ser pitón, eh! Es una madre pero colón que hacemos! ¡Vamos a botarla! ¡Difidimos la punta! ¡Vamos a parlos! Ed! ¡Esto es un elefante! ¡Esto es un elefante! ¡Esto es un elefante! ¡Esto es un el elefante! ¡Esto es un elefante! japonés